2 pa la carota, el amor se descarota, nadie te enteró como rey liota, gofela sin el prom, paguen la cuota, paguen la cuota, tu y yo que son changa y eso se bota, eso se bota, tu si con penota, penota, mami, tu eres Michael Jordan, si, si, jugando pelota, de lejos se nota que tu no eres calle, tu solo aparenta, cría bien tus hijos, todos mis discos tienen el parental, aprovecha ahora, yo no voy a hacer esto hasta los 40, disco que saco, disco que se queda, no muero ni en venta, ¿cuál es la quejadera? Habla, shh, na, na, en verdad no me importa, ni siquiera el falso, sabía lo que en velera tener torta, nadie me soporta, seguridad con el presidente Biden, pero pa PR siempre bajo sin escorta, normal, algunas otras con licencia, pero aquí todos andan con, ustedes lo dicen todos, parecen un podcast, y esa movie a quien c*** que tu le roncas, tu eres bichote, no, no, tu eres bandido, no, no, gente, no, no, y que tu eres, y que tu eres, tu eres un c***, no, no, tu eres millonario, no, no, tu manda en tu barrio, no, no, y que tu eres, y que tu eres, a tu en la Mercedes carota, 60 c*** carota, diablo yo eres c***, money way, tu no eres bichote, tu eres un bobo, en la cara, el demon, con el único conejo claro en c***, volveremos a vernos, tirame los cuernos, las pacas en la esquima, las trens y los trens, Santurce en c***, montado en un jet, con un poco de m***, las trame y las p***, un deseo ayuno a un playboy, como el viejo de c***, eso es un convoy, con más herramientas que en pep, ando en la Mercedes carota, 60 c*** la carota, yo barco un mil c***, a mi en la calle no me toca, tu no eres bichote, no tienes poder, y no mandes tu canto, yo ando con la c***, planeando la vuelta en Perú, estoy metido en un campo, 30 c***, salimos a c***, vivimos en Grand Theft Auto, me dieron la verde, después del ritual, la chea, yo hablé con los santos, te estamos c***, el tiempo se está acabando, no respetamos los rangos, los c***, Durango, sin licencia por el c***, tu me vas Bonnie, tengo la c***, Ronnie, el Lambo con clavo, el Mundo es mío como Tony, tengo millones sin firme con Sony, que tu eres bichote, que tu eres bandido, tu no m*** nadie, y que tu eres, tu eres millonario, tu manda en tu barrio, y que tu eres, y que tu eres, y me va Bonnie, hay trisi, y que tu eres, que tu eres, y berries, hacer un pesar, y que la tuya, y que tu eres, y que tu eres, y yents, y burns, y tu eres, y te salvaje,